La alcaldía aseguró que acatará el fallo que les exige realizar consultas previas con algunos habitantes del Jarillón, pero esto no impide continuar con el proceso de reubicación en esta zona de Cali. Pese a lo que afirma el abogado Rodolfo Llanguas, que el Plan Jarillón del Río Cauca no puede continuar por no haber realizado una consulta previa con la comunidad afrodescendiente Playa Renaciente, que la componen 450 familias, el secretario de Vivienda Segura, que seguirá con el proyecto y ya se está realizando la consulta con estas familias. Luego la sentencia, que es una sentencia que nosotros conocemos desde la alcaldía hace más de dos meses, no va a frenar para nada el proceso de resentamiento del Plan Jarillón. La consulta previa no está por encima de las directivas presidenciales. Si existe la directiva presidencial 01 del 2010, que indica que no es negociable ni el riesgo ni el derecho a la vida. Por lo tanto, lo que podemos negociar en una consulta previa con las 431 familias de Playa Renaciente es cómo, cuándo y dónde los vamos a reasentar. Hasta el momento se han reubicado 1.585 familias y faltan más de 6.000 por ser reubicadas.